¡Suscríbete al canal! ...pudieron aprovechar las oportunidades que al final esta carrera tan caótica en cierta medida dio a ciertos pilotos. Y por supuesto lo vamos a hacer como siempre con los gráficos que tú también tienes disponibles, que tendrás el enlace en la descripción por si lo quieres ver tú mismo. Y empezamos, como digo, por lo que sería la evolución general de la carrera. Si echamos un vistazo a lo que sería cómo evolucionamos la distancia hasta el primero, podemos ver que es la primera parte, hasta la vuelta 20, 21 o así, tenemos un Hamilton que domina prácticamente. Pero luego lo que llama mucho la atención es la tremenda igualdad que hay en la parte media-alta de la clasificación. Tenemos desde Carlos Sainz, que es esa línea naranja que tenemos arriba, hasta la de Gasly, que es ese azul tan oscuro que tenemos abajo del todo. Podemos comentar todo muy compacto. Sí es cierto que se va abriendo ciertos huecos entre algunos de los pilotos, pero tenemos una zona tremendamente igualada en cuanto a tiempo. Y lo que también llama mucho la atención, por supuesto, es que está botas atrapado de ahí dentro. Se cuestionó mucho la capacidad de adelantamiento de botas, por supuesto, porque, bueno, se supone que tienes un coche dominador y te quedas atrapado de ahí en medio. Pero hay que tener en cuenta que no es un circuito, aunque tenga esas largas rectas, realmente no es un circuito de lo que sea muy fácil adelantar. Sobre todo cuando vemos aquí que se queda detrás del izquierdo, que es la línea amarilla, y este a su vez está detrás de Norris. Sí es cierto que hay bastante más hueco, pero con que tenga un poco de rebufo del coche delante ya hace que la defensa sea mucho más fácil. Veremos también un poco mañana las diferencias en tiempo o más o menos qué distancia debería sacar botas a Ricardo y si esto es lo suficiente para adelantar o no. Pero a priori, realmente, aparte de la capacidad que tenga botas o no, que haya demostrado que no es un piloto excesivamente agresivo, ni mucho menos las cosas como son. Pero bueno, si luego nos fijamos en Hamilton, que remontó muchísimo al final de carrera cuando tuvo que entrar por esa sanción y demás, vimos como sí que adelantó a muchos pilotos, pero realmente no adelantó a los pilotos que vemos aquí, que es los que hicieron ese tapón a botas y que lo pudo. Botas se quedó atrapado detrás de Ricardo, detrás de Norris, detrás de pilotos que iban notablemente mejor que los pilotos que a lo mejor adelantó Hamilton. Sí es cierto que adelantó, por ejemplo, a Kibiat, que es un alfa taurí que aquí parece que iba bastante bien, aunque no iba tan rápido como Gasly, ni mucho menos, que lo veremos también. Adelantó a otros pilotos, por ejemplo, que a Ocon lo adelantó al final, pero tampoco iba al mismo ritmo que Ricciardo. Entonces, bueno, creo que la capacidad de adelantamiento de Hamilton no se ha cuestionado tanto como la de botas, aunque no es un piloto que haya tenido que demostrar mucho los últimos años en cuanto a adelantamiento, por suerte para él, por tener un coche muy dominador. Pero bueno, yo creo que si lo ponemos un poquito en contexto a la carrera de botas utilizando la de Hamilton, pues podremos ver si realmente la capacidad de botas para adelantar se notó aquí, que es insuficiente, o si realmente era tan tan complicado que yo creo que un poco por ahí, si vemos la evolución de carrera, pues lo único que podemos concluir es que no tenemos pruebas suficientes. Mañana veremos los tiempos por vuelta y demás, en lo que más o menos sí que podemos encontrar un poco de diferencia. Y luego, pues el tema de la evolución de carrera, pues podemos ver aquí, por ejemplo, cómo evolucionan las posiciones de Hamilton, ¿no? A mitad de carrera o así tiene que entrar por la penalización y luego se pone a remontar como un loco todos los coches que tienen por delante, pero claro, evidentemente son coches muy inferiores a su Mercedes. Aún así, pues es de destacar que no se quede atascado durante muchas vueltas detrás de ninguno, porque sí es cierto que los coches son teóricamente inferiores, o bueno, realmente sí que son inferiores, pero luego hay algunos que en velocidad en punta, en recta, sí que son bastante más rápidos. Por suerte tuvieron esa parada con la bandera roja y ahí pudieron tocar algunos reglajes, descargar el coche más aún para tener más velocidad a punta, utilizar también quizás algún mapa motor en carrera un poco más agresivo, así que bueno, por ahí también pudo venir un poco beneficiado y por eso también botas, si sales en carrera con mucha carga aerodinámica es muy complicado adelantar, pero si luego bajas carga, pues es más fácil remontar posiciones y luego botas también vimos como alguna posición remontó en ese segundo steam cuando pudo descargar un poco el coche de carga aerodinámica, pero ahora sí no fue suficiente ni mucho menos y ahí sí que quizás se notaron un poquito más las carencias que tiene el piloto finlandés. Luego el resto de evoluciones, pues tenemos por supuesto aquí la de Pierre Gasly, que es espectacular, nos vemos esta línea que sube directamente hacia la primera posición a mitad de carrera y ahí se queda durante toda la carrera y luego tenemos la de Kimi, que su estrategia era muy buena, que tuvo la suerte de que todo funcionó y que todo encajó, pero ese Alfa Romeo no corre, no está en el nivel de la zona media ni mucho menos y vimos como vuelta tras vuelta le iba pasando un coche tras otro, que se defendió bastante bien pero muy limpio como siempre, pero claro, no es suficiente y yo creo que él era consciente que su coche no podía hacer nada, lo vimos ahí en esas posiciones de podio que era como un sueño ver a Kimi ahí arriba, pero realmente ese coche no tenía ritmo ni mucho menos. Así que bueno, con todo eso yo creo que podemos hacer ya un resumen de lo que serían las posiciones ganadas, perdidas de cada uno en lo que sería la carrera en general y lo que tenemos aquí, pues lo que más destaca yo creo que es, por un lado, lo mal que le salió la carrera a los tres supuestos equipos de arriba, o los que teníamos arriba el año pasado que son Ferrari, Red Bull y Mercedes, como todos los pilotos de estos equipos cayeron de una manera dramática y sin embargo tenemos otros pilotos como Gasly que fíjate cómo pasa de la posición 10 a la número 1 de principio a fin. Luego, si analizamos realmente cuántas posiciones ganó o perdió cada uno, tenemos otros pilotos como por ejemplo la Tifi, que también le benefició ese safety car, que se benefició de esa estrategia, pero bueno, realmente no es lo mismo pasar del 20 al 11 que del 10 al 1, no es por desmerecer el mérito de la Tifi, ni mucho menos, que hizo una carrera bastante buena, de hecho al nivel de Russell, si comparamos los tiempos, pero bueno, también es cierto que hubo cuatro abandonos y por eso también se benefició, que de esos abandonos realmente tampoco se benefició Gasly, entonces bueno, son carreras distintas, no es por desmerecer a la Tifi ni mucho menos, pero sí que es cierto que en cierta medida tiene más mérito pasar de la posición 10 al 1 que de la 20 al 11, pero bueno, tampoco es cuestión de comparar porque tampoco tiene el mismo coche ni las situaciones son iguales, así que yo creo que lo mejor es destacar el buen trabajo de ambos, que una vez más la Tifi sorprende en carrera, en clasificación está muy lejos de lo que debería estar, pero yo creo que en carrera sorprende y quizá no se valora tanto el trabajo que hace, porque bueno, saliendo con un Williams tan atrás, tener que remontar tampoco es tarea fácil, tienes unos coches que no son mucho más lentos que el tuyo ni mucho menos, porque el Williams yo creo que actualmente sigue siendo el coche más lento de la parrilla, se ve en clasificación, pero así siempre da el callo y nunca está lejos del ritmo de Russell ni mucho menos, de hecho, si nos fijamos aquí en lo que sería la diferencia entre compañeros, notamos como incluso estuvo un poquito por delante de la Tifi que a Russell, que bueno, es prácticamente despreciable, podríamos decir, pero al final lo que nos indica es que está a la altura de Russell, al menos en carrera. Y luego pues tenemos también un sorprendente Norris, que viendo la posición de Carlos parece que fue muy superior a su compañero, pero realmente Norris hizo una carrera espectacular. No así que Ibiad, que sí que estuvo bastante, bastante más lento que Gasly, bueno, Ocon también estuvo por Eterriquer de una vez más, aunque no tanto como de otras carreras, así que bueno, yo sobre todo destacar aquí en este caso el trabajo de la Tifi y el de Norris, que parece que estuvieron un poco más desaparecidos, pero que estuvieron muy muy bien. Así que con todo esto lo que vamos a hacer ahora es ver qué pasó con las estrategias de carrera, que bueno, fueron quizá tan polémicas, ¿no? O que no se terminaron de entender muy bien. Si vemos lo que serían las paradas en pit stop, o el neumático que puso cada uno de los pilotos durante la carrera, pues tenemos este resumen. Como ves, bueno, cada uno de los Sting está separado como con una separación, hay una línea blanca vertical, ¿no? Que separa los distintos Sting, y como vemos, lo que más llama la atención es en torno a la vuelta 25, que sale esa bandera roja, entonces todo el mundo para, sale ahí como si fuese un pit stop, pero bueno, eso es porque todo el mundo entró en el pit lane, además se pudo cambiar neumático ahí, como ya sabes. Entonces, bueno, tenemos ahí esa separación. Y luego la otra clave está en torno a la vuelta 2021, que es cuando salió ese safety car, algunos entraron, otros se quedaron fuera. Entonces, al final lo que tenemos es que lo mejor, sin ninguna duda, es lo que hizo, por ejemplo, Stroll, que lo vemos ahí en la tercera posición. Salir con un neumático, el que fuese, aguantar el safety car quedándote fuera, y luego en bandera roja aprovechar y cambiar neumático. ¿Por qué es la mejor sin duda? Pues porque evidentemente te estás ahorrando los 23 segundos más o menos que se pierde al cambiar neumático pasando por el pit lane. Lo segundo mejor era salir con el neumático blando o medio, cualquiera de los dos, y parar antes de que saliese el safety car para poner el duro. También lo podrías haber hecho saliendo con el duro, pero claro, digamos que es un suicidio, porque antes de la vuelta 2021 no puedes parar a cambiar el neumático duro por otro más blando, porque digamos que realmente no tiene sentido. A no ser que vayas a dos paradas, que entonces no hubiese tenido sentido salir con el neumático duro, porque digamos que no te beneficia para hacer un sting tan corto. Prefieres salir con un blando o con un medio, que puedas adelantar, puedas ganar posiciones en las primeras vueltas. Entonces, bueno, lo ideal sí que hubiese sido a lo mejor salir con el duro, pero eso digamos que no te hubiese tenido ningún sentido a priori, porque evidentemente nadie sabe lo que va a pasar en carrera. Entonces, por ahí la mejor estrategia era, por ejemplo, la de Gasly o por ejemplo la de la Tiffy también, que era salir con un neumático blando o medio y parar antes de la vuelta 20, que es cuando salió el safety car y poner el neumático duro hasta el final. Normalmente es mejor parar con el safety car, lo que pasa es que aquí, digamos que te beneficia haber parado antes del safety car, no por medición en tiempo, como veíamos que era, por ejemplo, el caso de Stroll, que era no parar y aprovechar la bandera roja para cambiar el neumático, que ganas unos 23 segundos que te has ahorrado al parar en pie de stop, sino que aquí la cosa va un poco, porque en la primera vuelta el safety car lo que pasa es que todo el mundo se agrupa y luego si tú estás a lo mejor el sexto o incluso quizá el último, si tú estás ahí y los demás paran a cambiar neumático, lo que va a pasar es que van a salir todos detrás de ti. Entonces, como el grupo está tan compacto, aunque tú vayas último, si los demás entran lo que va a pasar es que salgan por detrás. Y eso es lo que le pasó a pilotos como Gasly, como la Tiffy o como Raikkonen, que bueno, el caso de la Tiffy Raikkonen pues no fue tan espectacular o tan extremo como Gasly, que sí que tiene un coche para competir ahí arriba, así que bueno, al final lo que más se destaca es el caso Gasly. Y hay una última cosa que yo quiero destacar de esto y es que realmente quedarte fuera cuando salió el safety car, como le pasó por ejemplo a Stroll, pareció una auténtica locura. Y es lo que pasó exactamente igual en el anterior Gran Premio, que se habló mucho de que el equipo había perjudicado mucho a Sergio Pérez, porque la habían dejado fuera sin ningún sentido, mientras que Stroll sí que había entrado. Y lo que pasó aquí fue exactamente lo contrario, que como Pérez iba adelante, Stroll iba detrás y no se querían arriesgar a hacer un doble pit stop, que a lo mejor pues no daba tiempo y le decían que Stroll perdiese muchísimo tiempo, decidieron dejar a Stroll fuera, que era una locura porque llevaba el neumático más blando, igual que lo llevó Pérez la otra vez. Lo que pasa es que aquí salió una bandera roja y Stroll salió beneficiadísimo, le salió excesivamente bien la jugada, que nadie se lo podía esperar. Pero entonces aquí yo lo que quiero recalcar es un poco el factor suerte que también afecta las carreras. Se dijo mucho que como Stroll era el hijo del dueño, pues le habían beneficiado mucho la carrera, perjudicando a Checo Pérez, que si Checo Pérez como se va a ir y el año que viene ya no va a estar en el equipo, pues no quieren que gane y por eso lo dejaron fuera. Y al final hicieron exactamente lo contrario en esta carrera con Checo y Stroll. Lo que pasa es que Stroll tuvo muchísima más suerte. ¿Se merecía Pérez un resultado tan malo en la anterior carrera o tan malo en esta? Pues ni mucho menos, porque es un piloto rapidísimo y que lo estuvo haciendo muy bien durante toda la carrera, independientemente de que no tuviese excesivo ritmo el Racing Point en ninguno de los dos circuitos que son de alta velocidad. Lo que pasa es que Stroll tuvo mucha suerte en la anterior carrera y tuvo mucha suerte en esta carrera. Todo lo contrario es Checo Pérez, pero no entró en juego el tema de conspiración de que Racing Point quiere perjudicar a uno, perjudicar a otro, porque además Racing Point necesita los puntos como sea de un piloto u otro. Entonces perjudicar descaradamente a un piloto haciendo que pierda muchos puntos no le va a beneficiar. Así que bueno, con esto no quiero decir ni que Pérez sea peor piloto que Stroll ni mucho menos, pero que no entremos muchas veces en temas de conspiraciones, que sí es cierto que parece lo fácil, porque nos cuesta entender ciertas estrategias, pero aquí hemos visto como ha pasado exactamente lo contrario y yo creo que nadie ha dicho nada de parece que Racing Point quiere boicotear a Stroll, porque lo dejaron fuera, porque no tenía sentido seguir con esos blandos, porque tal. ¿Por qué? Pues porque al final tuvo la suerte y le salió bien la jugada. Igual que le pudo haber salido bien la jugada a Checo Pérez, lo que pasa es que para que salga una bandera roja de este calibre, pues yo creo que nunca había pasado a hacer esta nueva salida relanzada y demás. En cualquier caso, el Racing Point no tenía el ritmo para mantenerse ahí delante, como veremos mañana también, por supuesto. Así que nada, yo espero que con este análisis pues hayas podido entender un poquito cómo evolucionó cada uno de los pilotos y cómo se utilizó las estrategias de uno y otro y también que entendamos un poquito las estrategias del fin de semana pasado en Spa, cuando se supone que se perjudicó tanto a Checo Pérez, que realmente pues fue mala suerte porque en esta carrera hicieron lo mismo con nosotros y se lo viven. Así que nada, espero que te haya ayudado un poquito este vídeo, que hayas aprendido algo distinto, que revise todos estos gráficos si tú quieres para hacer tus propios análisis y sacar tus conclusiones y nos vemos mañana con ese análisis de la velocidad punta de los tiempos de cada uno de los pilotos con sus ritmos para que entendamos bien, bien dónde está cada uno de los pilotos y cada uno de los equipos y a qué pueden aspirar. Así que nada, nos vemos mañana. ¡Gracias!